Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPD Part Sala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru, Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de Gonzalo de Berceo. Berceo nació en el año 1195 y falleció ya en el año 1264. Fue el primer poeta castellano de nombre conocido y el más genuino representante del Mester de Clerecía. Se sabe bastante, aunque si se compara con otros poetas contemporáneos o aún posteriores puede parecer francamente poco. Berceo mismo, como otros escritores antiguos, se nombra en sus composiciones y nos proporciona algunos datos sobre su persona. Esta mención del nombre la justifica aduciendo que su intención es lograr mediante las oraciones de oyentes y lectores el perdón de sus pecados y este es también el motivo citado en ciertos pasajes donde alude a la Virgen, a Nuestra Señora. Sabemos además que nació hacia finales del siglo XII en el pueblo de Berceo, perteneciente a la diócesis de Calahorra en la provincia de La Rioja. Se educó en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla, monasterio de cierta relevancia en aquella época al que estuvo en el pueblo de San Millán de la Cogolla. No se sabe exactamente si como sacerdote, simple monje o clérigo secular. Gonzalo fue su nombre que hizo este tratado. El San Millán de Suso fue niñez criado. Natural de Betzo, el San Millán fue nado. Yo, Gonzalo, por nombre, clamado de Berceo, de San Millán criado en la Merced Cogolla. En la Merced Cogolla. Gonzalo fue su nombre que hizo este tratado. El San Millán de Suso fue niñez criado. Natural de Betzo, el San Millán fue nado. Yo, Gonzalo, por nombre, clamado de Berceo, de San Millán criado en la Merced Cogolla. El título del maestro que se da en varias obras podría ser un título universitario otorgado por la Universidad de Palencia, donde se habría formado entre el año 1223 y 36. Frecuentemente se le ha calificado de poeta simple e ingenuo, que no aporta nada original, sino que repite lugares comunes de la tradición literaria y religiosa imperante en la época. Sin embargo, el estudio detallado de su obra nos revela un autor que maneja con maestría absoluta la nueva forma poética, la cuadernabía. La creación poética de Berceo es, sin embargo, de clara orientación popular. Es un autor que divulga y explica con clara intencionalidad catequística o propagandística. Berceo se aparta de los manuales de teología de la época, que eran muy teóricos y difíciles de comprender para el pueblo llano, y nos presenta una teología bastante existencial de utilidad para el hombre medieval. Él debió de morir bastante mayor. Diversas escrituras notariales mencionan que vivía aún en el año 1264. Pero, a pesar de esto, poco más es lo que se conoce de su vida, que debió de transcurrir plácidamente entre gentes sencillas entregada a sus deberes religiosos y a componer sus obras. Todas las obras de Berceo son religiosas, escritas en cuadernabía. Su obra, enmarcada dentro del Mester de Clerecía, se clasifica en tres grupos. Vidas de Santos, donde escribe sobre Vida de San Millán, Vida de Santo Domingo de Silos, Poema de Santa Aoria, Martirio de San Lorenzo, etc. El segundo grupo es de Poemas Marianos. Destacan entre estos son Lures de la Virgen, Duelo de la Virgen, Milagros de Nuestra Señora. Este último tiene la máxima fama. El tercer grupo es de Poemas de otros temas religiosos, como de los signos que aparecerán antes del juicio final, del sacrificio de la misa, etc. Atendiendo al contenido teológico de su obra, podemos diferenciar dos categorías principales, obras de teología moral y obras de teología dogmática. En sus obras agiográficas, más que hablar de los vicios y virtudes en abstracto, divulga la vida de unos personajes que han seguido la senda de la virtud. Todas las obras presentan una estructura similar. Exordium, es decir, invocación a Dios. Captatio benevolentiae, es decir, atracción de la audiencia. Preparación del público para narrar una historia. Y por último, infancia y juventud, los orígenes humildes de un medio pastoril. Visita al preceptor espiritual. Vida hermética como medio de buscar la virtud. La santidad es ratificada por los milagros en vida y, sobre todo, los realizados tras su muerte. En las obras dogmáticas, refiere el conjunto de verdades que constituyen el credo religioso, quiere decir, las creencias religiosas, sobre el que se fundamenta la piedad del individuo. La piedad que proyecta Berseo se centra principalmente en la Virgen, aunque tampoco olvida la figura del Cristo. La piedad mariana en Berseo entronca con una corriente muy poderosa en la Edad Media. Otros ejemplos serán Alfonso X el Sabio y otro autor llamado Raimundo Lulio. María, la madre de Jesús, tiene un acceso directo e inmediato a su hijo y, por consiguiente, actúa como intercesora entre el ser humano y Dios. Es la abogada que defiende a sus fieles, la que socorre a los hombres en sus momentos de necesidad. Su actitud materna la inclinan a ser benevolente con sus hijos y, por ello, defiende y aboga por sus fieles, que, según la fe cristiana, son hijos suyos ante Jesús, su hijo divino. La obra Los milagros de Nuestra Señora constituyen la más importante y extensa obra de Berseo y se compone de veinticinco narraciones precedidas de una introducción alegórica. Se trata de otros tantos milagros que realiza la Virgen en favor de sus devotos para salvar su alma o protegerles de algún mal. Un ladrón devoto de la Virgen va a ser ahorgado. Ahora les narro uno de los milagros famosos. Pero la Virgen coloca las manos entre el cuello y la soga y les salva de la muerte. Un monje en otro milagro se ahoga en un torrente al regresar de una aventura pecaminosa. En otro ejemplo, otro milagro, un clérigo ignorante es acusado de no saber otra misa que la de la Virgen y se le retiran las licencias. Pero acude en demanda de consejo a María y se le aparece indignada al obispo y le ordena que permita al clérigo celebrar su misa como tenía por costumbre. En otro milagro, Teófilo, que era una especie de Fausto medieval, vende su alma al diablo movido de la codicia. Pero se arrepiente luego y la Virgen rescata el documento de venta. En un pleito de dinero, el niño Jesús, que la Virgen sostiene en sus brazos, habla en defensa del acreedor que la había puesto como testigo de su préstamo. Un clérigo y un lego tratan de robar una iglesia en otro milagro que cuenta. Pero al intentar el clérigo despojar a la Virgen de su manto, se le quedan adheridas a él sus manos, que ya no le son posibles despegar. Prodigio que le vale el perdón de la justicia. Al ser luego apresado, pues en él se reconoce la protección que la Virgen quería dispensar al pecador. Después de los milagros, las vidas de Santos representan lo más importante de su producción. También para la composición de estas obras se inspiró en modelos escritos. Para la vida de Santo Domingo de Silos, se inspiró en la historia latina del Abad Grimaldo. Para la historia de San Millán, en el original latino de San Braulio. Y para la historia de Santa Oria, se inspiró en el relato de Muño, Confesor de la Santa. Al limitarse a un solo personaje fundamental, cada uno de estos libros, estas obras, carecen de la movida variedad que caracteriza a los milagros de Nuestra Señora. Pero, en cambio, se acentúa en ellos el rasgo realista, vivo y popular. El poeta se enfrenta ahora con modelos más próximos, moradores de su mismo monasterio, habitantes de los paisajes y los pueblos que le eran familiares desde pequeño. En las vidas de San Millán y Santo Domingo de Silos, Berceo rinde su tributo de gratitud al monasterio en que se educó y vivió. En la obra, la vida de Santa Oria, que Berceo escribió ya en su vejez, revela ya el cansancio del escritor. Pero también, al mismo tiempo, se enfatiza en estas estrofas su religiosidad que en ocasiones se ilumina y caldea con cierto favor místico. El poeta, inmerso de ternura y melancolía, parece desear y ver aproximarse la gloria celestial, llena de resplandores, en la que había situado el triunfo de los santos. Sin alcanzar en su conjunto la armonía poética de su obra Los milagros de Nuestra Señora, Las obras restantes están muy lejos de la importancia de las ya comentadas. Berceo carece todavía en estos libros, puesto que puede representar el aprendizaje del autor en el manejo de su mestre, de la poética inspiración que daba acentos tan personales a sus otras páginas por encima de todos los modelos. En cuanto a los rasgos estilísticos, Berceo es un poeta de doble vertiente. Su arte es de compromiso, popular y culto a un mismo tiempo. Lo popular constituye la entraña misma de su obra. Abundan los refranes, modismos, expresiones y palabras sacadas del mismo hondón del pueblo. Pero también es culto, intenta transmitir una cultura, pero su obra discurre, junto a la vena de lo popular, un caudal inapreciable de artificios literarios. Aldeano y juglar está, al mismo tiempo, preocupado por las formas, por instinto o por educación, pero con un desvelo y una inquietud estética indudable. El realismo de Berceo no hay que buscarlo en episodios macabros, sino en la vida sencilla de los conventos y en ese abigarrado mundo religioso que destila por sus obras, monjes y abades, santos y pecadores, enfermos y moribundos, desesperados, penitentes, condenados y demonios. Por otra parte, el humor de Berceo es ingenuo, muy distinto al de Arcipreste de Ita. Berceo va sembrando sus historias de optimismo. Con frecuencia lleva encerrado en la pluma y en la intención, el diablillo travieso del humor. El público de Berceo era el mismo que el del mestre de juglaría, lo cual no es todo exacto. Berceo no se dirigía a los peregrinos extranjeros, sino a los españoles del Camino de Santiago, a gente humilde, pobre de su propio pueblo, amigos, compañeros y en gran medida gentes incultas. Berceo pensó, más que en la clientela de lectores, en un público de oyentes, en una extraña y gozosa catequesis en verso. Más que escribir para el público que lee en voz alta, él lo lee en voz alta a un público que está escuchando. El público de Berceo está siempre presente. Por ejemplo, en estos versos, Varones y mujeres, ¿cuántos aquí estamos? A veces el público se cansa. Berceo, entonces, suplica al público, por ejemplo, con estas palabras, Amigos, si quisiéredes un poco esperar. Berceo está presente en su obra, con una presencia dinámica y comunicativa, casi física, continuamente aparece su persona. Quiere, quisiere, querría. Son estas formas verbales que son muy frecuentes, indicándonos su presencia. Por ejemplo, en este verso, Quiero en mi vejez, Maguer soy ya cansado. Él encauza y gobierna la dirección de la obra. Por ejemplo, En la vida de Santa Oria, está hablando de la madre y en un momento determinado, cambia de rumbo. Por ejemplo, con estos versos se aclara esto. Decemos de ella madre, en ella tisa tomemos. Siete veces aparece su nombre en esta obra. Nombra a su pueblo y su educación en San Millán de la Cogolla. La naturaleza de Berceo está en función de algo. Los astros, como sol, luna, estrella, se aunan con perfecta ordenación a las distintas situaciones de gozo o tristeza de la narración del texto. Las tormentas, los vientos, los vientos, los vientos, la nieve y las heladas afloran insistentes y preocupantes en la obra de Berceo. De ahí, sus plegarias por los tiempos bonos o los tiempos buenos. La nómina de los animales de Berceo es abundante y muy variada, pero menos extensa y exótica que la del libro de Alexandre. El demonio es una sátira, más temible por su figura repugnante que por sus gestos. Hay en Berceo un trasfondo agrario y campesino que no se da en otros poemas al mismo tiempo. Los tópicos medievales, juglares o no, invaden también la obra de Berceo. A pesar de su esmero en el recuento silábico, a pesar de su fortuna en la nueva maestría, se considera a veces un juglar, un trovador e insiste más que en separar su arte del de los juglares, en distinguir su román paladino del arte más difícil de la lengua latina del encerrado ladino. En tonos humorísticos, el diablo berceano refleja una doble condición, en parte ambivalente, la de un gran señor, digno de respetar y temer, que en el infierno nos inflige durísimas penas, cuyo aspecto nos atemoriza en la tierra. Es un ser cómico, incapaz, elementos que reflejan una concepción mucho más popular del diablo. Como botón de muestra, tomamos el caso en el que los demonios tratan de quemar el lecho de San Millán. Volviendo, las llamas contra ellos. Por quemar al santomne todos bienvenidos, tornáronse las flamas atrás como punzones, quemaban las barbas avueltas con los griñones. La verdad es que desde el siglo XII al XV se está pasando de la idea de un diablo aterrador a la de un diablo cómico. Las descripciones para el infierno y para el diablo llegan a ser más vivas y gráficas bajo el arte de berceo. en contraste con las fuentes latinas en prosa. Frecuentemente se pierden el miedo y el desprecio normalmente asociados con el diablo por el humor socarrón y sutil. La presencia de un demonio incapaz, torpe, además de reflejarnos el sentido de humor de berceo, responde a su objetivo de no hacer una teología del miedo y muestra una concepción apacible y liberadora de la religión en consonancia con el optimismo pleno medieval. En berceo no se llega a sustituciones tan extremas y muestra una concepción apacible y liberadora de la religión en consonancia con el optimismo pleno medieval. En sus obras no se llega a situaciones tan extremas como las de las cantigas donde tenemos el caso de un clérigo que hace chantaje a los demonios para que él pueda poseer a una doncella. Diablos que sin duda alguna lo que inspiran es lástima. A manera de conclusiones de este apartado humorístico de la presencia del diablo en su obra aquí enumeramos unos puntos de su personalidad. El diablo es el enemigo antiguo del género humano. Trata que el hombre muera en pecado mortal para que así se condene y obtener el preciado botín de su alma. Es el responsable del mal de la violencia de la inseguridad enfermedades discordia es el destructor de los esfuerzos de los hombres produce las catástrofes los cataclismos puede introducirse en cualquier animal o persona en el sueño en la fiebre en la imaginación entra en el cuerpo de los hombres atravesando cualquier orificio la envidia lo hizo caer en el infierno cometió felonía uno de los mayores crímenes según la mentalidad medieval su presencia en la obra de Berceo es puramente catequética es el tentador y agresor se enfrenta tanto con los poderes sobrenaturales como con el género humano la violencia del diablo con las personas es proporcional a su grado de santidad el mundo de los diablos comunica con el de los hombres actúa a través de los malos consejeros fundamentalmente a través de los judíos hace pactos y a cambio de bienes materiales trata de conseguir el alma de los cristianos se organiza siguiendo el esquema feudo vasalliático es un gran señor digno de respetar que inflige durísimas penas en el infierno pero también es un ser cómico incapaz y torpe ante las derrotas se siente apesadumbrado y perdido aunque es el eterno perdedor persevera nunca se da por vencido también es juguetón y travieso y quiere hacerse notar su presencia también es útil elocuente conoce el derecho y la teología se manifiesta polimórficamente asume el aspecto de diversos animales pero puede usurpar la figura de cualquier santo también es feo posee barbas y cabellos con sus patas trata de ponernos la zancadilla pero que no solo es física sino que puede ser espiritual además de maltratar las almas de los condenados es sucio y mal oliente contra él los hombres poseen la oración la señal de la cruz los sacramentos y sobre todo santa maría figura antagónica del diablo la protección contra el maligno muchas gracias chau